Pues gracias por la invitación, es para nosotros una emoción, pues agradecerle a todos los líderes, pero siempre agradeces al que está más cerca de ti, ¿no?, que es a Mari Velasco. Muchas gracias, Mari, por hacer que esto fuera realidad. Y para los nuevos decirte que, mira, nosotras somos terapeutas de lenguaje, peruanas de nacimiento, mexicanas de corazón. Yo tengo más de 30 años viviendo en este país y de verdad que estoy súper agradecida. Creo que Dios me puso en Perú por algo, pero me dijo, ¿sabes qué? Tenías que estar en México para cambiar la vida de mucha gente. Como terapeuta de lenguaje, yo he ayudado a muchísima gente con problemas de salud, pero con este negocio he ayudado a muchas personas, a muchas familias a vivir de otra manera diferente. Bueno, he empezado por ayudarme a mí, conmigo, con mi familia, pero déjame decirte algo a ti que eres nuevo. Un día estábamos nosotras así, así estaba yo, sin creer que esto fuera para mí, sin creer que esto fuera una realidad. Como terapeuta de lenguaje tenía un ingreso, pero ¿sabes qué? No me veía como terapeuta de lenguaje toda la vida, sufriendo porque no alcanzaba. Entonces, te vamos a contar un poquito de nuestra historia. Somos igualitos que tú y a lo mejor nuestra situación económica estaba peor que la tuya. Así es que no somos oradoras expertas, pero tenemos de verdad un corazón muy grande para ayudar a mucha familia. Tenemos una garra muy fuerte para que se cambie el futuro financiero de tu vida, ¿sí? Y de verdad que hemos aprendido muchas cosas, pero bueno, la historia empieza con Ana. Yo soy la más chiquita, somos cuatro hermanos, Ana es la mayor. Yo llegué, después de que mi mamá tuvo al tercero, pues se tardó 13 años y dijo, bueno, pues que venga la más chiquita. Entonces, pues Ana va a empezar y después yo te voy a seguir contando un poquito qué estamos haciendo. Bueno, pues en esta parte del día de hoy, de verdad, gracias a ti que vienes por primera vez y a ti que ya tienes mucho tiempo. Voy a contarte la parte de la historia, pero también te voy a comentar algo. Cuando yo estuve en algunas convenciones al principio, yo iba a la convención por lo que compartiste, Saurita, porque daba una esperanza, había una posibilidad. Y yo dije, ¿y sí, sí? Y entonces nomás por eso compraba mi boleto y me sentaba. Y a la hora que contaban la historia, la verdad como que, pues, ¿y a mí qué me importa? Pero déjame decirte una cosa, en una convención, con una historia que se me hizo así como nada importante, desperté. Desperté, porque déjame decirte algo, no hay ser humano que no sea inteligente. Todos los que estamos aquí y todos los que están allá afuera somos inteligentes. Mínimo tenemos una habilidad, pero de repente, ¿dónde se nos olvidó? No, ¿ok? En esta parte yo te voy a pedir, de verdad, que no te duermas en esto. Te voy a pedir que estés bien despierta, bien despierto, pero también te voy a pedir que abras tu libro de vida. ¿Cuántas veces has leído tu libro? Yo nunca lo había leído porque ni enterada estaba de que yo tenía un libro personal. No sé si tú sepas que tienes tu propio libro personal. La historia de tu vida. Que hemos hecho muchas cosas pensando que es normal, así tenía que ser y de verdad vas a descubrir que eres una tremenda y un tremendo ganador. Y que tú estás el día aquí, en este evento, sentada, sentado, porque hay algo que tú tienes que aprender para que tú sigas creciendo tú, para que tú puedas ser ese equipo con el que vamos a hacer que cambie Puebla, Puebla de Los Ángeles. ¡Wow! De veras que ustedes viven, son privilegiados aquí. ¿Sí? Y ese aplauso es por Puebla porque de verdad, de verdad, lo poco que hemos visto anoche. Mira, yo estuve a punto, así como de llorar porque me emocioné. Y todavía me han dicho que no he visto nada. ¿Ok? Entonces, te voy a pedir que por favor abras tu libro personal en lo que yo voy hablando. Tú ve revisando los logros que has tenido. Y para empezar y al final, cuando yo termine, de verdad tienes que tomar una decisión y descubrir quién eres. Eso es parte de este negocio. ¿Por qué empezamos con esta parte de la historia? Porque finalmente el negocio lo haces tú. Tú eres el negocio. Pero cuando llegamos acá, con miedo seré, yo soy pobre, nosotros somos pobres. Es lo que hay un montón allá afuera. Yo no puedo, tú sí, etcétera, etcétera. Todo eso es mentira. Entonces, pues nosotros venimos de unos papás, un papá y una mamá que se casan con mucho amor y quieren tener su familia y sus hijos y quieren darle a sus hijos todo lo que ellos no han tenido. Mi papá no tuvo mamá, quedó huérfano muy chiquito. Mi mamá, muchos hermanos, muchos, pues sí fueron muchos hermanos con unos papás que los adoraban. Y por una situación mejor lo mandan a Lima para que estudie. Y pues alguien dijo que no estudie y la puso a trabajar de muy chiquita. Pero ellos cuando crecen se casan, hacen su familia. Mi papá trabajando mucho para traer el dinero a la casa. ¿Cuántos papás están acá trabajando mucho para llevar el dinero a la casa? ¿Tú eras chiquito? ¿Qué hacía tu papá? Y mi mamá muy responsable, con una claridad de que los hijos tenían que estudiar. Eso fue nuestra infancia. Con mucho amor. No había ni cuenta de edad cuando no hay. Porque no sabes la otra parte. Una mamá con un problema de asma. Nosotros muy pequeños. Mi papá decidió trabajar fuera de la ciudad. Y venía cada 10 días, cada 15 días. Fíjate cómo es cuando uno, cuando es niño, uno quiere tener a papá y a mamá cerca, ¿cierto? Mi impresión era cuando se oía papá, como que se apagaba la luz. Y cuando regresaba papá, ¡ay! Se prendía la luz. Yo no quería que se fuera. ¿Cuántas veces te pasó eso a ti? Pero pues total, es normal. Una mamá que con problemas de asma, si hay médicos acá, el problema de asma se agudiza 2, 3 de la mañana. Nosotros éramos, todavía no había nació Pili, chiquitines, 5, 7, 8 años. Donde de repente mi mamá nos despertaba y cuando veíamos que no podía respirar. Entre los tres, uno machacaba la pastillita, le abría el otro agüita tibia y el otro abría puertas y ventanas y con un periódico dábamos aire a mi mamá para que respirara. Era lo que podíamos hacer como niños resolvíamos. Cuando veíamos que no pasaba ese cuadro, que no terminaba de respirar mi mamá, Freddy, Betty, tócale la puerta al vecino. Le tocaba y no le abría. No me abre. Entonces íbamos los tres, literal, dos puertas de mi casa y le pateábamos la puerta al vecino que era enfermero para que nos abra la puerta y venga a poner la inyección a mi mamá. Le pateábamos la puerta. No nos importaba porque corría de peligro. Nosotros estábamos muy asustados, yo te lo cuento, pero tres chiquitos asustados y no estaba el papá. ¿Por qué no estaba el papá? Porque tenía que ir a trabajar a traer dinero. Y estás en un negocio, ¿dónde está? Bueno, pasó. Crecimos, seguimos estudiando. La primaria, la secundaria, terminamos. Bueno, ¿tú qué crees que queríamos estudiar todos nosotros? Todos queríamos ser médicos. Viene todo el problema de la... Pues el problema de gobierno y todo. La universidad se complica. Y de repente me veo yo trabajando en un hospital como voluntaria. Oye, yo no tenía ni para el pasaje. Yo era voluntaria. En el hospital abren un programa de enfermería y yo me meto, entro a ese curso, comienzo a estudiar, me titulo y todo bien bonito y la foto. Y de repente, en ese hospital, ¿por qué te cuento esta parte? Por algo bien interesante. En ese hospital había muchas enfermeras que ya eran personas arriba de 70 años. Y estas enfermeras, y yo era una chamaca de 18, 19 años. Entonces, descubrí que me gustaba ayudar. Porque las personas que iban a este hospital eran personas con una economía pésima. Que me decían, oiga, no ha llegado a mi laboratorio, pero no puedo regresar otro día porque apenas junté el dinero para mi pasaje. ¿Tú qué haces ahí? ¿Regrese mañana? No. Pues me volví una corredora en el hospital. Espéreme. Bueno, iba y volvía y corría. Y estas enfermeras que eran muy mayores, una en particular, un día me dice, ay, mi hijita, cuando yo entré al hospital, yo entré así como tú. Y así como tú iba y venía y así y todo. Y esta enfermera hermosa, una señora tipo veracruzana, alta, gordita, caminaba a los pasillos del hospital así. Entraba, checaba y se pasaba todo el pasillo, pues cambiando las toallitas de los consultorios. O sea, ya no ejercía ni su propia carrera. ¿Estás de acuerdo que esa señora, después de haber trabajado tantos años, que tenía arriba de setenta y tantos años, ochenta años, debería de estar jubilosamente disfrutando de su jubilación? Bueno, la señora seguía trabajando y le decía, mami, ¿por qué no se jubila? Mi hijita, el próximo aumento, el próximo aumento. ¿Y qué crees? Se muere esperando el próximo aumento. Y bueno, pues se muere la mami y bueno, así van las enfermeras viejitas. Y yo seguía corriendo. Era un hospital muy viejo, ese hospital muy grande. Y tenía sótanos, como en las películas de terror, que se ve al fondo un poco. Pero el sótano era la mejor manera de moverte rápido a todas las conexiones de las áreas donde tú ibas, laboratorio de rayos X, donde tú fueras. Entonces yo me la pasaba corriendo por el sótano. Y un día, cuando tú tienes un sueño en tu corazón, tu inteligencia tú mismo te dice, te tienes que saber escuchar, amiga, amigo. Entonces un día cuando yo venía corriendo con radiografías, laboratorios y todo, corre y corre a punto de llegar a la escalera, viene dentro de mí algo me dice, Ana, si tú no haces algo diferente, tú vas a ocupar el lugar de mami. Yo ya tenía un tío, o sea, me había titulado en una cuestión técnica, tenía un trabajo seguro. Me prometían que ahí me iba a jubilar. Pero cuando yo veía lo que estaba pasando con las enfermeras, que no se jubilaban porque no alcanzaba el dinero, cuando yo oí esa vocecita dentro de mí que retumbó, tú sabes, subí de un jalón hasta el segundo piso y el corazón era pum, 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 pum. Dije, yo no quería eso, me asusté. Entonces ese día llegué a casa y me puse otra vez a estudiar. Dije, no, la universidad, vamos a estudiar medicina. Pero dentro del hospital, era un hospital donde había mucha demanda de pacientes y los médicos no se daban abasto a todo. Me enseñaron a hacer algunas cuestiones técnicas que yo podía hacer. Me metía a sala de operaciones, entonces yo ya casi me sentía, pues, feliz, realizada, ¿no? Pero fíjate, lo que me pagaba no me alcanzaba. Antes de que venga la otra paga, mi mamá me tenía que dar para el pasaje. Pero yo era feliz haciendo el trabajo, como tú eres feliz haciendo tu trabajo. Tú me vas a decir, yo me encuentro allá afuera, mucha gente me dice, me encanta lo que yo hago, yo siempre quise trabajar en esto, pero no te alcanza el pasaje como no me alcanzaba a mí. Yo no podía comprar nada, yo vivía con mis papás, yo seguía siendo mantenida por mis padres, pero era feliz corriendo y ayudando. Y la inteligencia financiera, los otros aspectos, no existía. Y bueno, de repente uno de los médicos me dice, oiga, me enseñaron a hacer unos audiogramas, que parece que eran buenos cuando los hacía. Y uno de los médicos me dice, usted puede estudiar una carrera. Yo iba para medicina, pero la universidad, era época de huelga, estábamos en gobierno militar. Estaba difícil la cosa. Entonces este doctor me dice, hay una carrera que se llama audición y lenguaje, y me comenzó a hablar de mi carrera. Y cuando él me dijo que esta carrera se estudia en Japón, en Argentina, en España, en México, yo agarré, fíjate, mis papás, mi mamá, como muy protectora, como tú con tus hijos. Yo conocía de mi casa al trabajo, de mi casa a la escuela, no conocía más. ¿No? ¿Por qué? No solo porque no me dejaran. Oye, para moverte a cualquier lado requieres dinero y pasaje, ¿no había? Entonces, yo agarré, no te sé decir a detalle cómo, pero yo agarré, me fui a la embajada de Japón, me fui a la embajada de México, me fui a la embajada de España, a todas las embajadas, tomé todos los teléfonos, agarré y me puse a escribir, yo a Natilda Torralba, quiero estudiar la carrera y quiero que me digan los requisitos. Imagínate a Japón en español, ¿dónde andará mi carta? Imagínate. Y bueno, pasaron los meses, pero te cuento algo, cuando hay una esperanza, cuando a mí este doctor me comentó esto, se abrió en mi corazón la posibilidad de que podía hacer algo más. Yo tenía un mundo de sueños, yo quería apoyar a mi familia, algo tenía que pasar, yo no quería que mi papá siga viajando y trabajando así, yo no quería que mi mamá se siga poniendo enferma, porque hubieron días donde ella se puso mala, que ella se iba al hospital y tres días no regresó a casa y nosotros chiquitos. Y dice que mi mamá le decía, doctor, yo no me puedo quedar porque mis hijos están solos. No, señor, usted se queda. Y nosotros chiquitos ahí, haciendo, pues ahí calentábamos cosas, nos dormíamos, nos levantamos, nos salíamos por la ventana de la casa a la calle, jugábamos y después nos volvíamos a meter. No pasó nada, no pasó nada, pero ¿qué crees? Eso nos fue forjando, nos fue forjando, ¿o no crees? Como te han forjado a ti lo que te ha pasado, ¿ok? Y bueno, pasan meses y de repente un día yo puse la dirección del hospital como dirección de casa porque yo me la vivía en ese hospital. Entonces, un día, primero pasaba por el buzón del correo del hospital y después checaba. Y voy llegando, encontrando una carta de México. ¡Wow! México lindo y querido, Pedro Infante. ¡Ay, las películas! Pues era lo que veíamos allá, era la influencia que teníamos de México, ¿no? Entonces me dice, bueno, hemos recibido su solicitud de que quiere usted estudiar, mande, ta, 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 una pila de documentos y yo comencé a sacar todo lo que quizás en otro momento hubiera dicho. ¿Y cómo se hace? Yo no conozco, me da miedo, no tengo palpasaje. No, resolví. Resolví, resolví, como tú tienes que resolver si tú quieres realizar tu sueño. Entonces, y bueno, ¿y la plata? Yo no podía ya pensar en una universidad particular ni por aquí porque no había, no había para una universidad particular. Entonces, las señoras enfermeras me dicen, oye, mijita, el Ministerio de Salud te puede becar. Tú puedes estudiar la carrera y al estudiar la carrera, pues tú te paga el Ministerio de Salud y al pagarte el, porfa, y al pagarte el Ministerio de Salud, tú estudias, regresas y pues el gobierno te, tú le pagas al gobierno y tanta. ¿Se oye lógico, no? O no, gracias. Y bueno, pues yo me voy al Ministerio de Salud, me presento, quiero hablar con el Ministro de Salud. Imagínate, yo bebé, me van a dar audiencia. Entonces, la secretaria, yo no sé, pero yo me metí, me metí, me metí. Y me dicen, sí, claro que le podemos dar la beca y tráigame todos estos requisitos. Y se los llevé. Se los llevé. Cada semana yo iba. La próxima semana, sí, oigan, me van a dar la beca. Claro que le vamos a dar la beca. Claro que sí, usted va a estudiar y va a regresar y usted va a pagar con su servicio en el hospital. Usted ya tiene un nombramiento y me la creí. Mandé todo y seguía yo corriendo y se me abrió una luz de que mis sueños iban a ser realidad. Y bueno, comenzaron a pasar semanas, meses, y no llegaba la dichosa respuesta. Y seguía yo corriendo, haciendo mi trabajo, haciendo lo que tenía que hacer lo mejor, dando lo mejor de mí en ese hospital. Como yo te sugiero que lo que estás haciendo hoy da lo mejor de ti. Porque yo oigo gente que me dice, es que ya me choca mi trabajo, ya no lo quiero hacer bien, yo quiero hacerme millonario haciendo algo. Pero ni haces allá, ni haces acá. Si vas a hacer algo, hazlo bien. Y si haces una cosa bien, todo lo vas a hacer bien. Eso es regla, eso es ley. Entonces, un viernes me acuerdo que habíamos terminado temprano y ya de repente, pues a los 19 años, ¿qué te duele? Nada. Corres, subes y bajas y sigues subiendo. Y sigues corriendo. Y fueron las 2 de la tarde. Algo pasó dentro de mí. Que no había, eran ya mucho tiempo que no llegaba la respuesta. Y yo me senté en una silla del consultorio y fue la primera vez en mi vida que yo lloraba del corazón. Porque yo decía, si no llega, si no llega esa carta, yo no me quiero morir en este hospital. Y ojo, me gustaba lo que hacía. Me gustaba ayudar a la gente, pero yo no quería el resultado para mí. Si no me alcanzaba ni para mí, mi mamá me tenía que completar con el pasaje. ¿Yo cómo iba a ayudar a mis hermanos, a mi papá? ¿Cómo iba a ayudar yo? ¿Cabe? Pero a veces uno está en el corre y corre, en el corre y corre porque te encanta. Y no te atreves a hacer otras cosas. No te atreves a pagar el precio. Porque acá está más fácil aquí. Y bueno, pasa todo este tema y de repente, llega la fecha en la que la escuela, cuando llega la carta, ese día que lloré, pero no fue un llorar así como que te tiras al piso. Solo sentí que en el alma algo pasó. Y dije, esto tiene que salir. Y eso fue un viernes. Y al día lunes vuelvo a pasar. Porque nunca, nunca pensé que eso no se iba a dar. No más que de repente, de repente somos humanos y de repente da miedito. Y entonces ese lunes había una carta para Natilda Torralba. Preséntese el 5 de septiembre a las 8 de la mañana que será su examen. Ese 5 de septiembre era en menos de un mes. Agarré, convencí a los inconvencibles. Yo no sé si tu papá, mamá, cuando tu hija quiere ir a una fiesta, mi papá me contaba la de vaqueros. No, es bien peligroso. Te vayan a dar algo. Te vayan a hacer algo. Y yo pues la mayor, mis hermanos chiquitos, pues como me acompañaban, ¿no? ¿Cómo les dije a mis papás para que mi papá cerrara su cuenta, el patrimonio de la familia sacó? Cuando lo sacó tuvo que cerrar la cuenta porque no había mucho. Compramos el boleto y el dinero mi papá me lo amarró aquí en una bolsita. Hija, cuídalo porque es lo único que hay. Agarré, compramos el boleto para México, llegamos al aeropuerto y algo que me dijo mi mamá, que el día de hoy lo entiendo. Hija, no se te olvide por qué estás yendo. Amiga, amigo, yo te preguntaría y te diría a ti, que no se te olvide por qué estás aquí. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Porque no hay nada que hacer afuera. ¿Por qué estás aquí, amiga, amigo? ¿Por qué yo venía acá? Mi mamá me dijo, Ana, acuérdate, no se te olvide por qué te estás yendo. Llegué y, bueno, pues llegas y ¿quién te recoge? Uno de los médicos. Se le había ocurrido hablar por teléfono a un familiar que tenía acá, oye, recojan porque vaya una que no ha previsto nada de eso. Sí, porque yo me vine y yo, como tú, como papá, como mamá, ¿qué harías para tu hija o tu hijo? ¿Dónde se va a hospedar? ¿Quién la va a recoger? ¿Quién la va a llevar? ¿Cómo la van? Sí, ¿cierto o no? Nada, yo salí con mi maletita y mi maleta era un maletito chiquito que lo más grande que había era una bata que mi mamá me hizo. Un pantalón, uno, uno, un show, uno básico, un pantaloncito así como, y un zapato con plataforma para que durara mucho. Porque el de suela se acaba, ¿no? Para que durara mucho. Así llegué. Me recogieron y cuando se abre la puerta del aeropuerto, del avión, ¿no? Y el policía, ah, cantaba yo, feliz. A la hora que te despides, cuando tú te vas a ir, jamás me había separado de mi familia, jamás, 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 jamás. Y a la hora que yo ya me iba para el avión, eran dos emociones. Por un lado, la posibilidad de un sueño que se abría, y por otro lado, que los dejaba. ¿Cuál alimenté más? La posibilidad del sueño. Fue lo que me jaló. Llegué emocionada, me recogieron después de una serie de shows en el aeropuerto, y ese día llovió, Dios de mi alma, en Lima no llueve, y bueno, toda una serie de situaciones nuevas para mí. Y les digo, oigan, yo voy a esta calle, a esta dirección, mañana tengo que dar mi examen. Y pues era un grupo de jóvenes estudiantes peruanos, mexicanos, y uno de ellos tenía una novia que era peruana, y dice, comienzan a sacar el mapa de la Ciudad de México, es por acá, la calle tanto, que la calle tanto, ¿tú qué entiendes? Nada. No entendí nada, pero me dijeron un montón de cosas. Y uno de los muchachos me dice, oye, Ana, no te puedes quedar acá porque este es un grupo de puros estudiantes hombres y no hay lugar para ti. Y la muchacha, la novia de uno de los peruanos, me dice, oye, ¿pero qué crees? Entonces, ayer se fue una de las compañeras, porque había otro departamento donde vivían puras, todas las estudiantes mujeres, y había otro donde vivían los muchachos. Y justo el día anterior se había ido alguien y había un lugar para mí. ¿Tú cómo te explicas eso? ¿Chiripada? Eso no fue chiripada. Cuando tú tienes un sueño y un deseo que tu vida cambie, y tú sabes para dónde vas, pero no sabes lo que va a pasar, pero determinas, el mundo confabuló. Apareció un lugar para mí. Al día siguiente me levanté a las seis de la mañana, la joven me dice, quédate a desayunar, ¿qué quédate a desayunar a las ocho de la mañana? Tengo que dar examen. ¿Cómo me fui? Preguntando. Me pasaron de una esquina a otra, de una camión en Perú, en camión es el de carga, no es el bus. Y bueno, yo llegué a las diez de la mañana, perdida. A las siete de la y media, o siete y cuarto, agarré un teléfono, le hablé al director del hospital, le digo, doctor, soy fulana de tal, vengo de Lima, pero estoy perdida, no sé cómo llegar. Mijita, súbase a un trolebus y se baja en tal enviadu, ¿qué es trolebus? Pero me subí al trolebus, me bajé en viaducto y caminé. Y llegué literal llorando a las diez de la mañana. ¿Por qué lloré? Porque dije, ya pasó, se pasó mi examen. Y yo pensé que era como en otros lados, que si no estás a la hora, ya no te lo toman, ¿no? Pero me tomaron el examen todo el día en la escuela, conociendo, me había escogido la escuela más cara de Latinoamérica. Puras estudiantes extranjeras, de provincia, pero gente con un poder económico rico. Y yo era la única pobre. Pero nadie sabía. Ni yo me había enterado todavía, déjame decirte. Entonces, bueno, pues con el dinero pagué, pagué todo. Y una vez que pagué toda la colegiatura, la renta donde vivían estas niñas, a los dos meses se acabó. Y hasta ese momento, mi familia no sabía cómo había llegado, porque no había teléfono en casa. Cartita. Ya les mando la carta, que ya llegué bien, dos meses después. Y dos meses después, me llega otra carta. Hija, te tienes que regresar porque el hospital no dio nada, ni el ministerio nada. Te van a meter una demanda por abandono del trabajo. Y yo tenía boletos de ida y vuelta. Y me dieron un FM9 que decía, con letra grandotototota, prohibido trabajar, porque si se le encuentra usted trabajando, se le aplica la 33. Y eso es deportación. Estudiaba de 8 de la mañana a 8 de la noche. ¿Tú qué harías ahí? ¿Lloras? ¿Te quejas? ¿Te tiras? ¿Qué has hecho cuando has tenido problemas en tu vida? A veces lloramos. Y a veces los hombres... Pues a veces no. Ahí, lo que hice fue agarrar, dije, yo no me regreso. O sea, yo cuando pensaba en regresar, yo nomás veía lo que a mí me tocaba. El pasillo que me tocaba caminar cuando yo cumpliera 80 años en ese hospital. Agarré y dije, ¿qué hago? Hablé con el director del hospital. Le dije, doctor, yo tenía esta promesa. Bueno, quién sabe que tanta cosa, no mucho, le dije. Y me dijo, ok, Ana Tilda, usted se hace buen estudiante, yo le autorizo que siga estudiando, pero eso sí, cuando termine, usted va a pagar con trabajo. Perfecto. No puede bajar sus calificaciones de tal punto. Perfecto. Entonces me puse a estudiar, estudiar, resuelto el problema uno de escuela. Casa. ¿Y ahora dónde? Porque estas compañeras muy lindas, pero pues también eran estudiantes, no me podían tener ahí sin pagar. Entonces, como mis cartas llegaban a la escuela, un día la secretaria, oiga, Ana Tilda, me dice, ¿qué cree? Hay una mamá de una niña sorda que está dando hospedaje a una estudiante, que está buscando una estudiante para darle hospedaje con la condición de que traigan a la niña a la escuela de rehabilitación oral. ¡Chis! ¿Otra suerte? O sea, hasta aquí cómo vas tú en tu lectura, cómo vas en tu libro, amigo, porque no se trata solamente de que tú me veas a mí contándote algo, porque si yo me siento allá y yo te pongo aquí, tú tienes una historia que no te has dado cuenta. ¿O no? Échenme un aplauso en lo que toma un poquito de agua. Me fui con esta familia, resolví por un problema de vivienda. Ahora, y para lo diario, las compañeras, de repente, pues era buena en algunas cosas que yo ya había estudiado. Oye, Ana, ¿vas a estudiar conmigo a casa? Perfecto. Yo me iba con mi compañera a estudiar a casa y ¿qué creen? Cena segura, desayuno seguro. Y habían compañeras que de repente a la hora de la comida, como estábamos todo el día en la escuela, compraba, yo no sé, pero en esa época yo siento que las tortas eran muy grandes y muy llenadoras. Entonces, una de mis compañeras compraba una torta, la mitad para ella y la mitad para mí, una botella de refresco, la mitad para ella y la mitad para mí. Te prometo, te doy mi palabra, jamás me quedé con hambre, jamás dormí que dije, ay, no he comido. Jamás. Jamás. Cuando tú tienes un sueño y pones en acción y te pones a trabajar y evitas estar en la lamentación, yo solo veía mi familia y obviamente por los fines de semana no iba a ningún lado, pero México tiene unos tianguis espectaculares, taquitos, no, cremitas tostadas, quesitos, agüitas refresquitos y más de regreso, pues ahí desayunaba yo muy bien. ¿A poco no es rico eso? Era hasta divertido. Me iba a los, a veces a un centro comercial e iba a mirar todo lo que yo le iba a comprar cuando yo tuviera dinero, entonces yo seleccionaba figuritas y cositas para Pili, para mi mamá, para mis hermanos, para todo el mundo escogía y ahí los tenía puestos. Obviamente no compraba nada, solo iba a mirarlos para cuando yo quisiera comprar, cuando yo tuviera para comprarlos. Termino así la carrera muy bien, muy bien, extrañaba obviamente mucho, en esa parte yo no te voy a decir que el sueño de la carrera era muy buena, pero yo extrañaba mucho a mi familia. De repente inventamos que la comunicación iba a ser a través de, de cassettes, entonces de repente, porque fíjate, tú igual que nosotros, tú tienes una familia que amas, que adoras, que quieres, ¿estás de acuerdo? Y que darías lo posible, todo lo que fuera posible por ellos, ¿estás de acuerdo? Entonces fíjate, el poder, el poder está dentro de ti y el poder está en cada uno de nosotros. Me acuerdo que mandaban cassettes donde yo no tenía para comprarme una cassetera y alguna compañera me dijo, yo te lo presto. Y entonces yo escuchaba los cassettes, escuchaba a mi mamá, a todos los escuchaba y me conectaba con ellos, ¿no? Y algo que me gustaba mucho y me emocionaba, obviamente chillaba, pues, porque pues estaban lejos, ¿no? Entonces era que Pili, muy chiquita, en sus oraciones con mis otros hermanos pequeños, también con mis primitos, sus oraciones eran, papalindo, haz que todas las personas buenas, solamente las personas buenas, se acerquen a mi hermana. Esas eran sus oraciones y decían, mi mamá todos los días hace sopa de lágrimas, porque cuando ella se sentaba a comer, ella decía, mi hija habrá comido y claro que su hija comió, claro que su hija comía, porque el mundo provee. Cuando tú tienes un sueño, van a pasar cosas buenas, pero hay un precio que tienes que pagar, o sea, no va a ser así como que me siento y ya, tienes que hacer cosas. Entonces, bueno, en este proceso de que iban, venían, iban, venían, pues comienzo yo a terminar, termino la carrera, regreso a Perú, pero me regreso sin titularme, porque yo sabía que no me iba a querer regresar, aunque México ya me gustaba, ¿ya? Pero extrañas a los tuyos y cuando yo regreso, dije, no, pues me voy a titular, ya regreso, me pongo a trabajar, he dado terapia atrás del cerro, hay alguien que quiere, yo iba atrás del cerro, y comencé a trabajar, a trabajar, a trabajar, ahora sí a producir mi dinero, y fui, ay, yo con lo primero que me pagó, me sentía multimillonaria, hasta el simple hecho de comprarme una bolsita de papitas, dije, guau, era, era maravilloso, porque eso no existía, eso no existía, para el pasaje, camínele, mi hijita, tiene usted dos buenas piernas con unos zapatos que aguantan, y dale, camíne, por eso que conozco muy bien la Ciudad de México, fue divertido, no fue sufrido, nunca lo sufrí, nunca lo sufrí, y lo que tú haces en la vida, ¿por qué? de repente, venimos de un mundo donde, ay, es que si tú supieras, nadie quiere, nadie me hace caso, es que me regresaron, ay, no, amiga, amigo, salte de ahí, yo no sabía nada de lo que estamos viendo aquí en el sistema, pero hace mucho, que yo me di cuenta que era mejor ser causa que efecto, cuando tú eres efecto, todo el mundo te vomita, cuando tú eres efecto, todo el mundo te ve como bote de basura, ¿quién quiere ser bote de basura? No, porque no lo eres, porque merecemos lo mejor, porque tú no viniste a este mundo para eso, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo mejor de nosotros, lo tenemos que dar para poder responder a esa maravilla que somos, y bueno, me quedo acá para pasarte a Pili, porque si no, ya va el tiempo. Pues, Ana termina la carrera, yo termino la preparatoria, y pues obviamente mi mamá dice, bueno, pues tu hermana está por allá, está trabajando, pues vete para allá. Entonces, me vengo a México, igual, con una mano adelante, con una atrás, con lo más básico que existe en este planeta, pero con un sueño muy grande también de terminar una carrera, mi mamá es la mujer más enfocada de este planeta. Entonces, igual, o sea, a estudiar, y a eso vine, a estudiar, terminé la carrera terapeuta de lenguaje, convención honorífica, yo no tenía nada que hacer más que estudiar, mi situación fue diferente, porque bueno, pues ya mi hermana trabajaba, ya mi hermana me pudo pagar una escuela, mi hermano también, y pues ahí empieza la historia mía, ¿por qué? Porque me metí al mundo del trabajo, trabajaba de gallo a grillo, acuérdate que nosotros venimos de una familia que no tenía dinero, y pues que haces, trabajas para producir dinero, lo más importante en ese momento es generar dinero. Entonces, trabajaba desde, como dicen por ahí, de gallo a grillo, todo el día era trabajo, de lunes a viernes, sábados, inclusive, domingos, porque la carrera que nosotros tenemos, pues nos lleva a trabajar con niños, con problemas de lenguaje, pero esos papás también trabajan, y no pueden llevar a esos niños a la terapia, y me decían, oye, ¿sabes qué? Yo tengo tiempo el domingo, me das chance, me das oportunidad de verme a las nueve, ocho de la mañana, y bueno, pues vente, ¿ok? Entonces trabajábamos de gallo a grillo, todo el día, todo el día, dábamos clase, y bueno, pues en ese trabajar llegó algo que se llama, y que seguramente tú lo has visto, o lo has vivido, o lo estás viviendo, que se llama estrés, ¿no? Ya estás cansado, ya estás agotado, estás ganando dinero, había momentos en que yo cancelaba la terapia, y le decía al papá, ¿sabe qué? Lo veo la próxima semana, le recupero la terapia, ¿cómo puedes recuperar algo? Algo que ya no hiciste, no se recupera, pero esa era mi situación, y entonces, pues decidimos que nos íbamos a dar nuestro descanso, yéndonos a Perú, una vez al año, 28 días nos íbamos, y yo literal llegaba a Perú a dormir, o sea, yo llegaba y dormía, y dormía, y dormía, y mi mamá decía, hija, ¿pero por qué duermes? O sea, si estás viniendo a Perú después de un año, vamos a ver a la tía, a la prima, vamos a dar, yo quería dormir, y yo le decía, mamá, es que tú no entiendes, o sea, yo estoy cansada, yo vengo a descansar, y pues eso no es vida, ¿no? Yo no sé si te esté pasando eso, pero a mí me pasaba eso, me metí a un empleo, sin querer estar en ese empleo, pero la vida me puso ahí, y estuve en el DIF trabajando, y bueno, pues cuando eres empleado, que yo sé que aquí hay muchos empleados, vives la situación del empleado, ¿no? o sea, agotamiento, estrés, llega un punto donde ya no hay más, por lo menos en mi área, ya no hay más, lo que yo haga, no hay más que hacer, y todo el mundo alrededor tuyo quejándose, ¿de qué se quejan? De dinero, todo el mundo habla de dinero, todas las pláticas es, no me alcanzan, no tengo, las peleas entre las familias, se pelean hasta, bueno, yo te voy a contar algo terrible, conozco una gente, que son como cinco hermanos, que se murió la mamá, y se están peleando, porque la hermana Mañores la albacea, y se pelean por unos dólares, entonces siempre que platicamos, si era lo mismo, y un día se me ocurre preguntarle, oye, ¿pero cuántos dólares dejó tu mamá, que se están peleando? 20 dólares, ay, y digo, digo, pues ya dale los 20 dólares, y le digo, para que te peleas, pero sabes qué, te suena como a chiste, pero así es la gente, cuando no tiene dinero, así es la gente, cuando no tiene dinero, por 20 dólares, se andan matando, y ese ambiente, pues obviamente, te lleva a que tú también seas igual, hasta que un día, llega el negocio de Angwe, y yo no lo entendí, yo lo único que vi, es que yo un día, me levanté, vi en la mesa una caja con productos, unos catálogos, a mí me brincó el estatus, terapeuta de lenguaje, fregada económicamente, pero terapeuta de lenguaje, licenciada, ok, tenía mi título, nadie sabía de dónde yo venía, nadie sabía mi carencia, como la tuya, nadie sabía, yo era la terapeuta de lenguaje, yo dije, mi hermana está loca, ¿quiere que vendamos productos? Y ella me dijo, ¿sabes qué? Vamos a tener una junta, y si tú no te inscribes, no entras, ay, yo dije, yo voy, yo entré por miedo, yo entré por miedo, dije, todo lo hemos hecho juntas, la terapia, todo lo hemos hecho juntas, generábamos el dinero, las dos en común, nada que, tú diste más terapia, yo di menos terapias, igualitas, parejitas, y si una daba más, pues ni modo, y la que otra, o sea, el chiste es que como hermana, hemos sabido, trabajar muy bien en equipo, porque lo que tenemos, nuestro lema, es que si a ella le va bien, a mí me va bien, si a mí me va bien, a ella le va bien, y es cierto, porque si a mí me pasa algo, sé que mi hermana me va a apoyar, cuando a ella le pasó algo, pues obviamente yo la he apoyado, entonces, así hemos trabajado nosotras, entonces yo me metí por miedo, empecé a hacer esto, y bueno, pues, empezamos a calificar, hemos tenido los tropiezos que tú has tenido, obviamente hemos estado pegada, todo lo que es la capacitación, educación, libros, audios, convenciones, libros, audios, convenciones, todo, 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 sin negociar, sin negociar, ¿por qué? Porque a mí ya no me gusta ese estrés, porque a mí ya no me gusta seguir donde estaba en ese momento, de que no te alcanza el dinero, que todo lo tienes que ahorrar, que todo lo tienes que cuidar, o sea, ¿pero por qué? Entonces, empezamos a hacer eso, y empezamos a calificar, llegamos a Platino, Platino fundador, Rubí, y bueno, Oscar Velasco nos puso, Rubí, triple Rubí, porque sí, de verdad, teníamos una organización gigante, y había dinero, sí había dinero, entramos en el mundo también de las inversiones, imagínate lo que Ana te platicó, y entramos en el mundo de las inversiones, porque este negocio sí da dinero, sí, si tú estás aquí, y estás dudando de que esto sea, es, es, y entonces empezamos a generar, y bueno, pues nuestros Oplains nos enseñaron, la inteligencia financiera, y pudimos comprar un departamento, antes de comprar el departamento, nos cambiamos de casa, déjame decirte que vivíamos en una casa, así de chiquita, horrible, horrible la casa, en ese momento no era horrible, era lo mejor que teníamos, pero hoy la veo y digo, estaba muy fea, ¿ok? Pero bueno, eso era nuestra situación, compramos casa, compramos los carros del año, y todo iba muy bien, compramos un departamento, que el día de hoy rentamos, es una renta, fíjate, unas personas que vienen de una familia, donde hay muchísima, muchísima carencia, y que el día de hoy te estén platicando esto, yo lo veo y digo, Dios mío, cambió el rumbo de nuestra vida, pero no solamente de nuestra vida, de nuestra familia, y entonces, pues, estábamos muy contentas en ese pin, o sea, perfecto, si es cierto lo que dice la sariña, hay muchísimo dinero, pero un día la vida es vida, íbamos muy bien, trabajábamos muy bien, seguíamos ganando, la promesa del esmeralda, del diamante estaba ahí, pero la promesa, no hacíamos lo que teníamos que hacer, sí dábamos planes, pero ¿sabes qué? nos faltaba un punto, la determinación, y hay veces la vida te pone en una posición, donde te determinas o te determinas, y no es lo mejor, pero te lo pone, y bueno, pues, íbamos en ese camino, y pues un día Ana me dice, oye, necesito que me acompañes con la ginecóloga, Ana es la mujer más sana en este planeta, a mí me puede doler todo, que el pelo, que la uña, y no sé qué, pero a ella no le duele nada, y cuando a alguien, no le duele nada, pues nunca va a un médico, siempre está sano, y un día, pues no estaba sana, sí, y me dice, acompáñame, y voy, y resulta, que el médico, la amiga, es ginecóloga, me dice, oye, ¿y no te dijo Ana nada? No, nada, yo vengo a acompañar, pues me dice Ana, necesito operarse ayer, ¿por qué? ¿qué tiene? Me dice, ella tiene un problema de salud muy fuerte, ella tiene cáncer, y yo, imagínate tú, como estás el día de hoy, que tienes un ratito en el negocio, o que acabas de empezar, este negocio, o que estás viendo esta oportunidad, y que te digan que tu familia, una persona más querida, tiene cáncer, y tú, lo primero que tienes que pensar, cuando alguien tiene un problema de salud, es, en dinero, tristemente, tienes que pensar en el dinero, entonces cuando Ana, me dice que tiene cáncer, pues yo digo, mi compañera, de todo, hemos hecho todo, ella y yo, ¿cómo que tiene cáncer? Me dice, sí, y hay que operarla, entonces, ahí empezó una aventura terrible, personalmente, para mí, porque bueno, dices, ¿y ahora qué hago? ¿sí? Y el negocio, y no que íbamos a ser diamantes juntas, eso fue muy duro para mí, entonces dije, ¿sabes qué Ana? Ok, vamos a llevar ese tratamiento, y Ana te va a contar su parte, pero yo lo único que le dije, ¿sabes qué? Un día vamos a celebrar esto, porque esto va a ser temporal, y esto va a pasar, y el negocio de Anway, déjame decirte, pagó, todo, 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 nuestra calidad de vida, no cambió, mis papás viven del negocio de Anway, mi papá no quiso que entráramos, como seguramente hay alguien que no quiere que entres, y que no hagas esto, porque mi papá no entendía el concepto, y mi papá dijo, hija, te van a engañar, ¿qué vas a estar ahí? No te vayan a robar dinero, pero, ¿qué dinero teníamos que nos pudieran robar? Ok, no había nada, no había nada, ok, y entonces, pues no hicimos caso al papá, hicimos esto, y el día de hoy, ese señor tiene 87 años, y tiene una mensualidad de nosotras, mes a mes, mes a mes, mi mamá vive con nosotras, y pues mi mamá vive por nosotras, somos cuatro hermanos, déjame decirte, pero lo que hemos dicho An y yo, es que no nos vamos a pelear por dinero, así es que cuando hay un punto de dinero, donde no nos ponemos de acuerdo, lo resolvemos An y yo, eso se hace en diamantes señores, eso se hace en diamantes. y quiero que Ana te cuente la aventura del cáncer, yo lo único que te puedo decir es que, gracias que hicimos este negocio, que de verdad, nos quedamos el tiempo suficiente, para que camine esto, porque seguramente tú tienes un mes, dos meses, un año, dos años, y a lo mejor has pensado, colgar la toalla, ya te cansaste, ya te aburriste, nadie quiere, nosotras no colgamos la toalla, a pesar de todas las circunstancias, y quiero que te platique eso Ana, porque a Ana le toca platicar esa parte, porque de verdad, que sacar el poder que está dentro de ti, y sobre todo, mira, sacar el poder que está dentro de ti, cuando hay pobreza, no es tan difícil, pero cuando hablamos de salud, y de un cáncer, señores, estamos hablando, de que te puedes morir, pero voy a dejar a Ana con esa parte. En ese momento, fíjate, yo había empezado con el negocio, yo era la que estaba jalando, y Pili entre que sí y que no, por el estatus, y bueno, pues ahí fuimos, pero fíjate, en esa época, ¿cómo te puedes tú explicar, que a veces es una situación difícil, como una enfermedad, puedes sacar el poder que está dentro de ti? Pero bueno, no hay que esperar enfermarse, ¿están de acuerdo? Entonces, cuando yo entro en esa situación, Pili, así chiquita como la ven, salió la gigante que está en Pili, y bueno, fue de verdad un año en el que habíamos estado trabajando muy fuerte, porque mi prima estaba con mis sobrinos, ella no había tenido, pues la situación de viajar, y cosas con los, con sus hijos, y nos pusimos con ella ese año, a trabajar a que calificara ella a platino, y cuando yo voy con el médico, y el médico me dice, el problema de salud que tengo, me dice, estábamos a punto del viaje de liderazgo a Cancún, y me dice, no Ana, te tenías que operar antier, así es que no cambies nada, y yo agarré, fíjate, cuando te dan este tipo de diagnósticos, yo no sé si uno queda como en shock, y no reaccionas, pero quienes comienzan a sufrir son los que están alrededor tuyo, ellos son los que comienzan a sufrir de verdad, todo el sufrimiento va volcado en esa primera parte en ellos, entonces yo agarré y dije, no sabes qué Pili, no vamos a, obviamente aquí, cuando tú te enfermas, punto número uno, le dije Pili, no vamos a cambiar, nosotros no vamos a suspender eso, vamos a ir al viaje, y nos fuimos al viaje de Cancún, obviamente mi prima, los sobrinos, o sea, verlos ahí, estar en todo el paseo, yo estaba así como que los miraba, y dije, estuvo bien esto, pero para Pili fue el peor viaje que hemos tenido en este mundo, pero fíjate, cuando tú te enfermas, a veces uno está en el corre y corre, y si lees, y si te preparas, pero hay cosas en las que uno no cae, cuando tú te enfermas, te das cuenta, que de verdad tienes una familia que te ama, yo amo a mi familia, pero nunca se pregunta uno, o no entras en esa parte de saber recibir lo que ellos te dan, y en ese momento cuando yo veía a mi hermana, a mi cuñado, que dije, ah caray, este parece ya mi papá, mi hermano, de verdad, se hizo una compenetración de toda la familia, hacia mí, hacia el cuidarme, que eso me comenzó a inyectar vida, y ahí es donde cuando tú te enfermas, los amigos, los downline, los crossline, de verdad los uplines, cada uno de ellos me fue inyectando vida, porque no fue fácil, o sea, te operan, y entras en una situación que de repente pasa una semana, y no te quieres bañar, porque sabes que algo va a pasar aquí, y eso, es, mucha gente allá afuera decía, no, tranquila, te va a crecer luego, te va a ganar de darle una patada, sí, porque no se te está cayendo a ti, no sabes lo que está pasando aquí, y entonces, después de una semana, Pili me dice, Ana, ese cabello ya no se ve, y bueno, eso es un shock, y todo eso comienza a restar, y de repente era, hubieron momentos que se complicó esto, eran temperaturas día y noche, y cuando el cuerpo duele, cuando el cuerpo duele, de verdad algo pasa dentro de uno, que uno comienza a dudar, si quiere vivir o se quiere morir, eso es en salud, pero cuando allá afuera también, te pasan cosas de que, la gente te deja, y hay cosas en el que tú comienzas a oír, lo que no debes de oír, porque aquí era sentir el dolor, y el dolor restaba y restaba y restaba y restaba, Pili háblale a Mari, y Mari venía y me ayudaba, me inyectaba vida, y me daba la posibilidad de decir, Ana, Ana, y así estuve un buen rato, así estuve un buen rato, en el que, era una lucha de que, ¿qué hago? y fíjate, llegó un día, tres de la mañana, porque llega un día, que tú te tienes que enfrentar contigo, en la enfermedad, en la salud, en todo lo que haces, llega un día, no lo puedes evitar, y ese día, desperté a las tres de la mañana, o dos de la mañana, porque de verdad, aquí, aquí, estaba terrible, y yo llegué un momento, y en ese momento me dije, oye, Ana, ya estuvo bien, ¿qué carajos quieres hacer? me dije yo, ya, ya, porque era tanto el dolor, y yo lo que dije, bueno, bueno, solo tienes dos cosas, Ana, dos cosas, y tienes que decidirlo, y ahí fue donde me vino, a ver, ¿dónde están todos esos audios? ¿dónde están todos esos seminarios, esas convenciones? ¿dónde está Ana? ¿dónde está todo eso, que tú le decías a la gente? ¿dónde está? Yo no podía rescatarlo para mí, y en ese momento, tuve que tomar la decisión, de decir, o ahí quedaba y me moría, y que llorara la familia, porque se rajó Ana, o ahí era donde yo tomaba la decisión de vivir, no fue fácil, pero lo tuve que hacer, y en ese momento, cuando salí de esto, cuando yo salí de esto, ese día me levanté, me di un baño, dolía, pero me bañé, me vestí, y cuando se levantó Pili, le llamó la atención, estaba vestida, con otra ropa, ya más, con más color, y ahí comenzó a caminar la vida, comencé a ir a la convención, fui a una convención, donde yo estaba, en una segunda fila, donde dolía, sentía calor, sentía fripo, estuve en la convención, obviamente fue la convención, y fui a urgencias, por temperatura, pero no importaba, que te quiero decir con esto, no soy yo amigo, amiga, ese poder también está dentro de ti, pero a veces nos comenzamos como, ay pobrecita, porque si se deja uno el pobrecita, cuando Pili me comenzó a cuidar mucho, y me dijo Ana, me tengo que ir a trabajar, no por favor, no te vayas, que hago me da miedo, así se vuelve a uno dependiente, cuando el Oplan te da el plan, te ayuda, ay no por favor, síguelo haciendo tú, yo no puedo, me da miedo, me da miedo, no, tienes que crecer, el poder está en ti, de verdad te lo digo, te conté esto, ¿sabes por qué? porque tú puedes, tú tienes que querer, ¿cómo te imaginas a alguien que llegó, oye, con un zapatote, ahora tengo un montón de zapatos, que no caben, un montón de ropa, un montón de cosas bonitas, yo no tenía, nosotros no veníamos de ahí, ¿cómo te preguntas tú? ¿o cómo crees que pasó esto? ¿cómo va a pasar en ti? tú necesitas conectar contigo, tú necesitas querer que las cosas pasen, y cuando eso pasó, cambió la vida, cuando eso pasó, cambió todo. Y bueno, pues cuando decidimos de que, de que esto tenía que ser, pues es ahí, donde hicimos que las cosas sucedan, o sea, todos los que estamos aquí de verdad, sabemos que esto es, y también, yo te digo algo, ya estás preparado para calificarte, nosotras, ya estábamos preparadas de hace muchísimo tiempo, pero no habíamos tomado la decisión, ¿cómo te puedes explicar, después de tantos años de ser rubí fundador, triple rubí, empezó el zafiro, zafiro fundador, fundador, esmeralda, esmeralda fundador, diamante, año y medio hicimos el negocio, lo que no habíamos hecho tantos años, en un año y medio. Porque decidimos que nosotras tenía que ser, yo había decidido que tenía que ser, y había decidido yo que teníamos que calificar de amante, si es cierto lo que dice Ana, o sea, yo era la compañera de Ana en el negocio, a todo iba, todo hacía, pero no había la potencia ni la pasión, o sea, si me decían que daba plan, sí daba plan, que contactaba, pero no había esa pasión ni esa potencia, eso como para que ya te califiques, hasta que pasó esto dije, ¿sabes qué? Ana no puede hacer esto en este momento por su salud, ¿quién tiene que agarrar el barco? Hice este negocio, y con un empleo hemos calificado de amante, y bueno, yo al principio tuve que agarrar el negocio al 100%, porque mi hermana no podía hacerlo, y no paramos hasta de amante, y el día de hoy pues la vida es otra, económicamente la vida es otra, otra, hemos viajado, pues mira, el día de hoy te voy a decir algo, tú que eres nuevo, tú que no eres tan nuevo, no existe problema con el dinero, hay una tranquilidad, y antes pensábamos en el dinero todos los días, bueno, yo pensaba todos los días, voy a hacer 300 puntos cerraditos, ¿por qué? porque si no, no me va a alcanzar para el otro mes, el día de hoy no hay ese problema, ¿ok? pero así empezamos, pero te digo algo, vale la pena que te quedes en este negocio, vale la pena que te califiques, vale la pena que te eduques, vale la pena que estés en un evento, míralo como una inversión, míralo como una inversión, alguien me dijo, mira Pilar, anota todo lo que has invertido, porque cuando te califiques en un solo cheque, todo lo vas a recuperar, así es que, si lo ves como un gasto, no señores, míralo como que lo estás metiendo en un cochinito, ahí lo estás guardando, cada convención, anótalo, 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 porque un cheque lo paga todo, y todavía sobra, y mira, hay un poder muy dentro de ti, que tú no sabes que está ahí, pero hay un poder muy, muy, muy fuerte, de verdad que hay un campeón que está ahí adentro, y bueno pues, aquí tienes dos personas, que igual como que tú y yo, como seguramente el día de hoy tú estás pensando, ¿podremos o no podremos? porque muchas veces yo dije, ¿podremos ser diamantes un día? Se puede, se puede, nada más, lo único que necesitamos, y te digo de verdad de corazón, quédate el tiempo suficiente, quédate el tiempo suficiente, porque si nosotras pudimos, tú puedes. Por supuesto que sí, gracias, Gracias, y nosotras.